El golpe de Harry. Su libro recién publicado amenaza con hacer tambalear los cimientos de los Windsor, con revelaciones tan polémicas como que él y su hermano Guillermo pidieron a su padre que no se casara con Camilla Parker, a la que califica de villana y peligrosa. I love my father, I love my brother. Quiero a mi padre, quiero a mi hermano y a mi familia, y no tengo intención de hacerles daño, dice el príncipe Harry. Pero para que haya un acercamiento a Segura, su familia tiene que reconocer sus errores. Toda esta polémica se intensifica en 2020, cuando Harry y Meghan deciden desvincularse de la familia real. Un año después, conceden la primera de sus explosivas entrevistas. En ella denuncian comentarios racistas hacia Meghan y sus hijos, y salen a la luz las tensiones sobre su relación sentimental, que reafirma justo con la publicación de su libro. Asegura que no esperaban que fuese a tener una relación con alguien como Meghan, y llega a comparar la situación que vivieron con la de su madre. Cuando ella muere, la reacción de mi familia es horrible, asegura. Confiesa, además, que durante un tiempo creyó que sería viva. Me gustaría recuperar a mi padre y a mi hermano, asegura a pesar de sus confesiones. Cuenta incluso que Guillermo y él llegaron a las manos. Y aunque Harry ya le había dado algún que otro quebradero de cabeza a su familia en el pasado, sin duda este es el golpe más duro para la monarquía británica. Bueno, preparate, Rodi, para lo que se viene. Todo lo que está haciendo Harry es contradictorio. Quiere recuperar al padre y al hermano haciendo unas declaraciones en ese libro... Horribles. ...terribles. Pero además de eso, él y su esposa deciden alejarse de la corona, ¿no? Porque no quieren vivir o revivir o volver a atravesar algo parecido a lo que le pasó a su mamá, a Lady Di. Y sin embargo le siguen dando de comer a todos los tabloides, como le dicen ellos, porque hacen un documental sobre la vida. Sí, pero eso es por plata. Acá es por otra cosa, ¿no? Pero digo, todo es por plata. Pero todo lo que efectivamente es por dinero. Todo es por plata, pero entonces... Yo me alejo, pero vendo los derechos, cobro por esto. Claro, se alejando la corona... Perdón, la entrevista mejor paga fue con Oprah, es la conductora número uno de los Estados Unidos, pero fue donde más facturaron. Ahora lo que esperan es facturar millones con este libro. Pero digo, se alejan de la corona para tener otra vida... Y no se despegan. Y lo que hacen es, claro, vivir justamente de esa vía que dejaron, porque facturan por todo lo que están contando. Hay más contradicciones, porque también Megan lo que hace es separarse un poco de la corona para poder retomar su carrera artística, por ejemplo. Pero ya hace más de cinco años que se separaron de la corona inglesa. Y sin embargo, ella no ha pegado un solo trabajo, excepto ir a distintos programas de televisión a hablar mal de la corona inglesa. Con cosas muy vanas, porque, por ejemplo, las acusaciones son un integrante de la familia un día hizo la broma de que si nuestro hijo iba a ser blanco o iba a ser negro. Y en realidad no se termina de ver el racismo en eso. Si hubiese sido más preocupante, se hubiesen dicho qué horror en la familia si vamos a tener un sobrino o un nieto o algo que sea de color.